Bien lo sé que la copa no está llena de todo lo mejor y sin embargo, por pereza quizá, ni un solo cargo le hago a la suerte que no ha sido buena. Una lumbre pálida ilumina el cuarto de la calle Honduras. El ego, el mayor al en un hasta curva de novillo, la nota aguda de su llegada. El organito trama la ondulante habanera, mamboretá tiene un sueño pequeño y una escoba grande. El barrio es Palermo, de Quinta Madura, del maldonado color de humo y daga, de hombre, de nubes y marrona, de Evaristo Carliego. Pálido, inquieto, agudo el mirar, viene de sangre entre Rian Evaristo Carliego, vertidor de temas humildes. Habitante de la casa de triple patio, mama de pañoletas, la enferma de al lado, la huerfanita de la huelga, la hermana mayor, la silla que nadie ocupa, la sopa fría, el corralón compadre, el caminito de casa, el organito reumático, Palermo y todo, Palermo y cuanto, Evaristo Carliego. Es como haber dicho, inventor de la vida mínima, pintor del barrio, enamorado de un mundo real que historió el extraño periodista, que allá en tus buenos tiempos de modista, el ocio melancólico te amó, y que una noche fría ya le sana, te dijo para siempre, hasta mañana, y nunca más volvió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!